Bienvenidos mis compradores efectivos, el día de hoy nos vamos para Costco donde hay novedades y descuentos para toda la familia, acompáñenme. El día de hoy es 7 de mayo del 2024, ya se acerca el día de la mamá, así que hay varias opciones para regalarle a mamá. Acuérdense que hasta el final pongo los eventos especiales en Costco Puebla, me han pedido muchísimo que saque con más detenimiento todas las fragancias que ahorita están en evento especial, pues hoy hice tomas más de espacio para que puedan ver qué fragancias tienen y también vi nuevos eventos especiales buenísimos, así que quédense hasta el final para enterarse de todos los detalles. Ahora sí, entremos. Empezamos el recorrido con vestidos para todas las damas de la marca Steve Made, son ligeritos, hay tallas desde la chica hasta la extra grande. Este es el vestido por la parte de atrás, viene con sus flores, sus hojas y así es como se les vería ya puesto. Les voy mostrando los modelos, los colores, este naranja con sus flores rosas. También hay en color fuchsia, que bueno, si alguna de sus hijas tiene vestidos o blusas de este color, el día de la mamá se pueden vestir igual. Cuando son chiquitas, pues les gusta mucho combinarse con mamá, en 599 pesos. De la marca Buloba nos trajeron otro set, es un reloj y un collar de corazones, ambos son de acero inoxidable. Y el collar también tiene cristales, también es una muy buena opción para regalarle a mamá este 10 de mayo, viene con su cajita para guardarlo, en 5,499 pesos. O también están estos aretes o arracadas de oro de 14 quilates, se ven lindísimas y bueno, cualquier mamá siempre va a necesitar unas arracadas, también puede ser un muy buen regalo. Para los caballeros también hay relojes, de la marca Invicta, son de acero inoxidable, resistentes al agua hasta por 100 metros, con manecillas e indicadores luminosos, en 2,399 pesos. De la marca JBL está esta bocina, es bluetooth, incluye una correa para que sea más fácilmente llevarla, y dice que va a durar hasta por 24 horas, en 6,499 pesos. Y bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto este set de la marca Buloba, un reloj y dos pulseras de corazones? Pues ahorita tiene descuento de 1,000 pesos y quedaría en 4,999 pesos, hasta el 12 de mayo, es de acero inoxidable en color dorado, y las pulseras tienen cristales, también vienen con su cajita para que lo podamos guardar. Y vean qué belleza, por acá está un kit para los más pequeños, para que entren en el mundo de la jardinería, a mí me encantó este que es como una macetita transparente, para poner algunas raíces, ver cómo crecen, viene con su gorro, sus guantes, su mandil, su regadera, un macetero, unas estacas para ponerle nombre y saber que sembraron, me imagino que este es un instructivo, su maletita para guardar todo, y bueno, un dispersor de agua, y sus herramientas de jardineros, pala, rastrillo, vean por aquí está la parte de atrás, se ve bellísimo, y súper útil para que los más chiquitos puedan empezar en la jardinería, a partir de los 3 años, en 859 pesos. Como ven que se empieza a sentir fin de año, y empiezo de ciclo escolar, ya empiezan a llegar muchas mochilas para el próximo ciclo escolar, esta viene con una bolsita delantera, otra bolsita por aquí atrás, dice que también va a tener un estuche, nada más que chequen, viene acá con los plastiquitos, para que no la podamos abrir totalmente, se las voy a poner aquí atrás para que la veamos mejor, pero bueno, en la descripción dice que es una mochila con un estuche, hay en color beige, de mini, o también la típica de Mickey Mouse en color negro. Y a los lados vienen con las bolsitas porta termos, sus compartimentos interiores que ya les mostré, y ahí viene que incluye una estuchera en 999 pesos. Regresó el pantalón Levi's para todos los caballeros, 511, con sus 3 bolsitas delanteras, 2 bolsas traseras, hay 2 tonos de azul, uno fuerte y otro un poco más claro, en 799 pesos. Y también para los caballeros están estos pantalones de vestir, con 2 bolsas delanteras, y por la parte de atrás también tienen 2 bolsas, son de la marca Agar. Así es como se les vería ya puesto, les voy mostrando los colores que tienen. Y bueno, aunque son pantalones de vestir, son stretch, dice que son cómodos, en 579 pesos. Hay conjuntos para niños y niñas de la marca Mondetta, vean, este viene con su blusa, su short, viene el short con su resorte y 2 bolsitas delanteras, por la parte de atrás no tiene bolsitas, está muy fresco para esta época pues de calor. En color verde por acá tenemos este rosa, con su shortcito en color fuchsia, igual viene con su resorte, sus 2 bolsitas delanteras. Van a encontrar tallas desde la extra chica 5'6 hasta la grande 14'16, por acá tenemos este azul para todos los niños. Y este también que se ve muy lindo, en color guinda, con su short en color beige, en 299 pesos. De la marca Orbex están estas camisas tipo polo, de manga corta, con tallas desde la chica hasta la extra grande. Vienen también con sus 2 bolsas delanteras, hay varios colores, verde, azul, las de cuadritos que les acabo de mostrar, en 349 pesos. Falda short de mezclilla para todas las damas, viene con su resorte, sus 3 bolsitas delanteras, hay en color blanco, por la parte de atrás también tiene 2 bolsitas, o también el típico color azul de mezclilla, así es como se les vería ya puesta. Dice que la tela es elástica, por aquí encontré el color negro, con tallas desde la chica hasta la extra grande, en 359 pesos. Pantalones para dama, con resorte, sus 2 bolsas delanteras, las bolsas vienen con cierre, por si quieres guardar las llaves, o cualquier cosa que no quieras que se te salga, al final de la pierna también viene con resorte, y por la parte de atrás viene con sus 2 bolsitas. Hay en color verde, en color negro, y ahorita tiene 90 pesos de descuento, quedarían en 369 pesos hasta el 12 de mayo. De la marca Tuff están estos shorts deportivos para todas las damas, vienen con 2 bolsitas delanteras, les vamos a dar la vuelta, así es como se les vería ya puesto. Los colores que tienen son tipo camuflaje, gris con blanco como este, fuchsia, negro, y color beige, con tallas desde la chica hasta la extra grande, en 259 pesos. Por acá tenemos esta secadora, que te da opción de que lo vayas secando, mientras moldeas tu cabello, sin dañarlo por el calor, vas a poder ristar, dar volumen, suavizar, dar brillo, y secar, en 6799 pesos. Y por acá tenemos este juego de cuchillos, que viene con su base, y a mí lo que me encantó, es que viene con su afilador de cuchillos, así que, tú solamente tienes que poner ahí tu cuchillo, y ya se va a afilar, si es que están perdiendo filo, en 1499 pesos. Por acá tenemos un dos en uno, porque este es una plancha, y del otro lado es una parrilla, por acá se los muestro, está muy pesada, es de hierro fundido, mide 42.5 centímetros, por 29.2 centímetros, en 599 pesos. Toallas para cocina, el combo contiene 8, los colores que tienen son gris, azul y beige. Mide en 43 centímetros, por 71 centímetros, cada una te saldría aproximadamente, en 37 pesos, pues su precio total es de 299 pesos. Hay manteles individuales, el paquete contiene 8, en colores azul, beige y cremita. Cada uno te saldría aproximadamente, en 25 pesos, pues el precio total del paquete, es de 199 pesos. Por acá tenemos otro combo, que viene con 4 toallas, dos toallas faciales, y dos toallas para manos, son 100% de algodón, hay en color azul, verde y gris. Y ya chequé, que hay dos tonos de gris, uno clarito, y otro un poco más fuerte, en 239 pesos. Ahorita tenemos, con 20% de descuento, este vino rosado, con botellas de 750 mililitros, te van a descontar, 131 pesos, y te quedaría, en 527 pesos, hasta el 12 de mayo. Encontré de vuelta, este pastel, de plátano, y dulce de leche, la verdad, de ser honesta, no se me antoja mucho, siento que está muy dulce, pero cuéntenme, si ya lo probaron, está en 289 pesos. El pastel de mango, y maracuyá, ahorita tiene 20% de descuento, te van a descontar, 51 pesos, y va a salir, en 207 pesos, hasta el 12 de mayo. Llegaron plantitas nuevas, como este árbol de la abundancia, viene también con su maceta, yo tengo de estas plantitas, y la verdad, son muy fáciles de cuidar, yo se las recomiendo, en 439 pesos. Encontré esta salsa Ito, buenísima, para ponerle a unas galletas, y hacer alguna botanita, el bote contiene 650 gramos, en 129 pesos. Para los perros, llegó este set, de tres juguetes, son de goma, viene una pelota de fútbol, un hueso, y una pelota de fútbol americano, en 259 pesos. En los refrigeradores, encontré estos filetes, de maymay, sazonados, con paprika ahumada, condimentos, y especias. La caja contiene, seis filetes, sin piel, en 289 pesos. El café Blasón, ahorita tiene 20% de descuento, es un café tostado, y molidos, la bolsa contiene, un kilogramo, te van a descontar, 39 pesos, con el 20% de descuento, y te quedaría, en 159 pesos, hasta el 12 de mayo. Barras de proteína, con crema de cacahuate, y chocolate amargo, la caja contiene, 35 barras, son gluten free, en 219 pesos. De la marca Nivea, tenemos este combo, que viene con dos botellas, de crema humectante, de un litro, y una pequeña de 100 mililitros, para llevártela de viaje, en 289 pesos. De la marca Neutrogena, tenemos este combo, que son tres frascos, para desmaquillar los ojos, son desmaquillantes difásicos, cada uno, con 162 mililitros, ahorita te van a descontar, 70 pesos, y te van a quedar, en 369 pesos, hasta el 12 de mayo. Y por acá me encontré, estas almendras, cubiertas de chocolate, blanco, y matcha, dice que vienen de Japón. La bolsa contiene, 800 gramos, en 197 pesos. Y bueno, ahora si empezamos, con las fragancias, aquí en la ciudad de Puebla, espero haberlo hecho, lo más lento que pude, hay muchísima gente, y a veces se me complica, sacarles los eventos especiales, pero bueno, aquí vamos, estos tienen 15% de descuento, te van a descontar, 119 pesos, y te van a quedar, en 679 pesos, hasta el 12 de mayo. Hay diferentes marcas, por acá está, la quinta avenida, y bueno, empecé con los de las damas, porque pues se viene, el día de la mamá, pero ahorita vamos a dar la vuelta, y vamos a ver, todas las fragancias, para caballeros. Por acá tenemos este perfume, de la marca Bebé, que me encantó su presentación, aunque bueno, yo sí les recomiendo, que ustedes ya vengan, con una fragancia en específico, que conozcan su olor, para que así fácilmente, sepan qué es lo que están comprando, a veces acá hay una persona, que te ayuda a decirte, si es frutal, si no es frutal, cómo lo quieres, pero bueno, es mejor, si tú ya sabes cómo huele, para que así, pues te vayas contenta, contento, con la fragancia que hayas escogido. Y por acá abajo, ya avanzamos, estos tienen el 15% de descuento también, te van a descontar, 164 pesos, y te van a quedar en 934 pesos, hasta el 12 de mayo, así como se los voy mostrando, y ya luego les indicaré, cómo es el precio, de los siguientes perfumes, para que ustedes vayan ubicando, los precios. ¡Gracias! Para todas aquellas que siguen esta marca DKNY también hay perfumes de esta marca El evento acaba hasta el 12 de mayo Todos estos siguen teniendo el mismo precio, $934 ya con el 15% de descuento Por aquí abajo está, acuérdense que estos precios y este evento especial va a estar hasta el 12 de mayo Otro perfume diferente de la marca TOWS Y bueno, la verdad es que sí está súper variadísimo Seguramente encuentran la fragancia que ustedes quieren o para sus mamás también Otra presentación de perfume de la marca DKNY Adiós ¡Suscríbete al canal! Por acá las fragancias que les voy a empezar a mostrar tienen el 15% de descuento Te van a descontar $239 pesos y van a quedar en $1359 pesos Por acá tenemos esta fragancia de Carolina Herrera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas fragancias siguen teniendo el precio de $1.359 pesos ya con el descuento Empezamos con las fragancias para caballeros, está esta de Carolina Herrera Estas tienen 15% de descuento, les van a descontar $239 pesos y les van a quedar en $1.359 pesos hasta el 12 de mayo Por acá tenemos Hugo Boss Gracias por ver el video También hay fragancias para caballeros DK NY Estas fragancias con el 15% de descuento, les van a descontar $164 pesos y les quedaría en $934 pesos hasta el 12 de mayo Estas fragancias con el 15% de descuento, les van a descontar $1.359 pesos y les van a descontar $1.359 pesos Les van a descontar $1.359 pesos y van a quedar en $679 pesos hasta el 12 de mayo Todavía tenemos el evento de joyería en plata hasta el 12 de mayo Diferentes descuentos también, dependiendo lo que les guste En las mesas te van diciendo cuál es el descuento Este evento especial de camisas he pasado varias veces pero no dice exactamente hasta cuándo está Son de la marca Emporio Colombo La Macana Expreso también está aquí en Costco Puebla como evento especial con esta cafetera Que es una cafetera que viene especialmente a Costco Que si la estás buscando pues aquí la van a poder encontrar Es la cafetera Virtuopop Y van a estar hasta el 19 de mayo Evento especial de los sartenes Wasting House Que van a estar hasta el 19 de mayo Y van a estar hasta el 19 de mayo Los invito a seguirme en todas mis redes sociales Estoy como arroba compras efectivas en Tik Tok Y en Facebook En Instagram estoy como arroba compras punto efectivas Estamos por terminar el recorrido Espero lo hayan disfrutado como yo Que les sirva para hacer mejores compras efectivas Cuéntenme si ya tienen el regalo de su mamá Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho Activen la campanita para que les avise cuando subo nuevos videos Compartan con los amigos Denle like Cuéntenme algo Y nos vemos pronto Adiós Adiós